Que bole mis queridos confies como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy Bueno y pues vamos a hablar un poco Acerca de lo que fue el campeonato nacional de México De Rainbow Six Asi es chicos y pues bueno lo que pasa es de que El fin de semana para ser precisos El dia fin de semana, bueno este fin de semana que paso Si mal no me equivoco fue el dia sábado Creo si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue el dia sábado O fue el dia domingo, la verdad es que no lo se Y eso que lo acabo de ver Pero bueno en fin, la cuestión es de que Pues bueno este fin de semana que paso Fue la gran final presencial de Rainbow Six En este caso pues digamos que entre comillas De la Pro League de Rainbow Six de aquí de México El cual pues bueno la verdad es de que Esos fanboys, esos niños ratullas Que pues bueno les gusta el Rainbow Six Pues bueno obviamente fue este fin de semana La verdad estuvo buenísimo Se enfrentó el equipo de Ateris Que pues bueno Ateris es el equipo que Trae Al Capone Contra el equipo de Infinity Que precisamente ese equipo creo que Es un equipo gringo creo Si mal no me equivoco Es un equipo gringo que pues bueno Obviamente también tiene presencia aquí en México Decidieron entrar dentro de lo que es esta liga Lo cual pues bueno la verdad me sorprendió muchísimo Porque la verdad es que los chavos juegan muy bien Por parte de Infinity Juegan muy bien Y pues bueno obviamente Aparte de que hubo una jugada Precisamente la jugada final Donde gana Infinity La verdad es que me hizo una jugada muy No lo sé Muy chafa Por así decirlo Muy falsa Porque pues bueno obviamente Están en el mapa de club Vale Bueno en el mapa de Perdón no es de club Es en el mapa de frontera Que pues bueno muchos lo conocemos Como el mapa de Ibiza Entonces estaban ahí en el mapa de frontera Y pues estaban en el área de cocina Donde estaban las bombas y todo este pedo Y pues ya nada más quedaba uno contra uno Y al momento de que los dos van corriendo Van corriendo ya sea bien Por la parte de donde está el pasillo de baños Donde está el pasillo de baños Que precisamente ese pasillo da Hacia lo que es el bar amanecer Pues bueno Resulta que los dos compis van corriendo Y este Resulta que los dos compis van corriendo Y se van a encontrar uno con el otro No digamos pasando esa pared Porque pues bueno esa pared no estaba reforzada Tenía hoyo Y se iban a encontrar precisamente Allí en esa pared Y resulta que el compañero este de Infinity Al momento de dispararle Vale Al momento de dispararle al otro jugador Que era de Ateris Los disparos fueron al aire confis De verdad se los juro Lo vi en cámara lenta Regresé ya una vez que Una vez que ya estaba el directo subido Vaya O estaba resubido Lo que es el directo Fui hasta la parte final Y es que de verdad Lo vi en cámara lenta Y todos los disparos chicos Todos sus disparos de ese brother Fueron al aire O sea realmente En ningún momento le dio al jugador Y resulta que los disparos le dieron Todos los disparos se los dio a él O sea si lo ven en cámara lenta Todos los disparos se los da A un costado de él Donde él no está Y le da al jugador Y hasta después de un rato Inclina la mira Y pues bueno ya apunta bien Y le alcanza de dar Como por entre el hombro y el cuello Entonces la verdad chicos Me sorprende bastante Que Rainbow Six siga vivo Y la verdad ya lo había mencionado Anteriormente Que si ese juego sigue vivo Realmente es nada más Por esos eventos de la Pro League Vale Nada más es por esos eventos Que sigue vivo realmente Porque realmente el juego Se llenó de niños rata Se llenó de jugadores Que están todos idiotas Y no me refiero a la gente Que apenas está empezando A la gente que no sabe jugar No, 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 no Me refiero A los jugadores Que están retrasados mentales Que se la pasan matando Al propio equipo Que hacen Team Kill O sea Es que de verdad No lo puedo creer chicos Que por eso Precisamente por esa gente Este juego No progresa Precisamente por eso Este juego Mucha gente dejó de jugarlo Precisamente por esa situación Entonces ¿Cómo es posible Que no arreglen Nada de eso? O sea Ya implementaron una cosa De que si te vuelvo a disparar Güey Pues ahora los disparos Se me van a regresar a mí Güey Es que deberías de evitar El que maten a la gente O sea Si yo lo estoy reportando Si estoy reportando yo A un pinche jugador ¿Por qué no hacen algo Para banearlo güey? Aunque se haga otra cuenta No importa Aunque se haga otra cuenta Pero le va a doler Porque no va a tener A los operadores Que tienen su cuenta Primaria Por así decir Entonces La verdad es de que No sé O sea Y es que realmente Existe mucha gente tarada Que se hace una cuenta Adicional O sea Se hace otra cuenta Nomás para hacer Sus pinches pendejadas Mientras no afecte Su otra cuenta principal O sea Güey Es que hay que ser tarado Es que aprende a jugar Brother Pero bueno En fin El punto es chicos De que sinceramente Eso me pasó Antes de grabar esta partida Antes de grabar esta partida Que están viendo de fondo Me pasó Porque estaba yo jugando otra Que afortunadamente Era casual Afortunadamente Era una partida casual Esta es una partida Igualada Esa es una ranked Entonces Este Pues bueno Me estaba en una partida casual Estábamos ahí en No me acuerdo Como se llama el mapa este Siempre se me olvidan Los nombres de los mapas Pero estábamos en uno De estos mapas Este Como se llama Donde está la bandería Y donde entras en el sótano Y todo ese pedo No recuerdo como se llama El pinche mapa ahora mismo Pero estábamos en ese mapa Y ya entramos a la casa Güey Empezamos a matar a la gente Y el güey ese Que traía el sedax Andaba en otro pedo O sea El güey que traía el sedax Andaba de pinche fiesta En otro lado del mapa Que nada que ver Y agarra Y me matan a mi Botan para expulsarlo Y encima de todo Me eliminan a mi O sea Me expulsan a mi del equipo La verdad es que les di las gracias Sinceramente Les di las gracias Por haberme votado Porque es que a mi no me gusta Jugar con gente retrasada mental La verdad Y es por eso que Deje de jugar este juego Que sigue siendo Una basura de juego La verdad Sigue siendo Una basura de juego Porque hay disparos Ficticios Disparos que son al aire Y las balas te dan No importa que estés Atrás de una pared Las balas te siguen dando Hay gente retrasada mental Que se la pasa matando Eh A unos a otros Gente retrasada mental Que no sabe jugar O sea Realmente O sea Es que está Está muy Muy cabrón Chicos La verdad Ese juego Está muy cabrón La verdad Yo creo que está peor Yo creo que la gente De Rainbow Six Es demasiado tóxica Por eso me salí de ahí Mejor Antes de que Y antes de que Mi toxicidad Fuera más grande Pero por lo menos Mi toxicidad Era de que me enojaba Porque mi equipo No hacía bien las cosas Más no mi toxicidad Era porque mataba A los demás O sea Es que yo no estoy retrasado Mental Como esa gente Que viene a criticarte Y dice Ay es que yo soy mejor que tú Yo mato a mi equipo Ja 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 Que divertido O sea Güey Es que no mames Hay que estar demasiado idiota Hay que estar demasiado idiota Para nada más ir a Entrar al juego Nada más a molestar a la gente O sea Es que De verdad Si tienen problemas psicológicos Si tienen problemas De que su mamá Está cogiendo con otro güey Que no es tu papá Pues brother Mejor sabes que Ponte a hacer algo productivo Lárgate de tu casa Y deja que tu mamá Se la planche En cuantos güeyes quieran Pero o sea Brother No vengas a joder a los demás Nosotros que culpa tenemos De que De que tu mamá No te haga caso De que tu papá Ni te pele O sea De que tu mamá Meta hombres Este Que no son tus papás O sea Es que no me interesa No vengas a molestar a la gente Pero bueno En fin chicos La verdad es que Si me molesta bastante Sinceramente Me molesta bastante Que tu entras a un videojuego Y dices Bueno Si me voy a enojar Me voy a enojar Conmigo mismo Me voy a enojar Con los demás jugadores Pero Pues no voy a decir nada ¿No? Por ejemplo Cuando juego Battlefield 5 Pues me encabrono con todos Pero pues no les digo nada Digo al total Pues ya ni pedo güey No o sea Yo hago mi chamba Y tan tan Entonces Si yo entro al Rainbow Six Es porque quiero pasarla bien Porque quiero recordar Esos viejos tiempos Y no puedes Porque ya hay mucha gente Retrasada mental Ya hay mucho escuincle rata O sea Realmente ya Ya no tiene sentido Jugar Rainbow Six La verdad chicos Entonces Me da mucho coraje Porque era uno de mis juegos Super favoritos Era uno de los juegos Que jamás dejaba de jugar Que todo el tiempo Estaba jugando Rainbow Six Y que pues bueno La verdad lamentablemente Se fue a la basura Ese juego Por todos los niños rata Que llegaron a jugar Por toda la gente Retrasada mental Que tiene problemas psicológicos Que su mamá No les presta atención Porque están cogiendo Con otro güey Etcétera Etcétera Entonces La verdad es que si Si da mucho coraje Pero bueno En fin Ya de todas maneras Me retiré de este juego Y quería desahogarme Sinceramente Quería desahogarme De alguna manera Y pues ya lo hice La gente que lo entiende Lo entiende Y la que no Pues bueno La verdad es que no me interesa Si dejan su dislike No me interesa Si vienen a decir De que Ay ay puto Puto gordo Porque es lo único Que saben decir Es lo único Que saben decir En vez de tratar De que pongan A girar a su pinche ardilla Lo único Que saben decir Es el puto gordo Y puto gordo Y puto gordo Nada más O sea Brother Pero bueno En fin chicos Como les comentaba Ya cambiando de tema Cambiando de tema Como les estaba comentando Este fin de semana Se celebró Lo que fue la final Del torneo nacional De Rainbow Six De aquí en México Y la verdad chicos Es de que Sinceramente es Un evento Que está muy padre Bueno a mi en lo personal Me gusta mucho Porque de alguna manera Pues te toman en cuenta ¿No? Entre comillas Podríamos decir Que toman en cuenta Ya sea bien aquí A México Para poder representar Ese tipo de videojuegos De los eSports Lamentablemente Representaron un juego Que ya realmente Está más pinche muerto Que el Minecraft La verdad Entonces Pero pues bueno Algunas si lo llegué A ver este fin de semana La verdad Estuvo super chidísimo Me alegró muchísimo Yo no le iba a ningún equipo Sinceramente Yo no le iba Ni a Teris Ni a Infinity Ni a todos los equipos Que hay por ahí Yo no le voy a ninguno Simplemente me gusta verlos Pero algo que realmente Y vuelvo a lo mismo chicos Es que todo tiene que ver Estaba viendo precisamente La final y todo ese pedo Y bueno A mi no me gusta leer el chat Cuando estoy viendo un directo No me gusta leer el chat Porque luego Bueno en ese tipo de directos Vaya no No me refiero Directos en general Sino me refiero a directos De ese tipo de eventos Que sean de los eSports No me gusta leer los comentarios Porque siempre hay Cada escuincle pendejo Comentando Que si para eso Les pagan Que porque no juegan Como los demás Que juegan bien pendejos Que yo soy nivel 1 Y juego mejor que tu Que yo soy cobre Y juego mejor que tu Que es que yo Yo soy plata Soy bien chingón wey Y juego mejor que todos ellos Osea Wey Es que de verdad Osea Porque no se dedican A ver las cosas Porque no se dedican A ver el directo Y tantan wey Porque siempre tienen Que andar chingando La madre wey Osea Es que de verdad wey No se porque No se si su mamá O su papá wey Siempre los andan Ahí chingando la madre Diciéndoles que siempre Están mal en todo lo que hagan wey Osea Porque no te dedicas A ver el directo Y tantan Disfrútalo y ya wey No cual es el puto pedo Porque vienes a presumir Que eres mas chingón Y cuando juegas No haces ni puta mierda wey Entonces La verdad dices No mames no Total de que mejor Quité el chat Quité el chat Porque la verdad No me gusta estar leyendo Puras pendejadas De niños tontos Entonces mejor Quité el chat Y me dediqué a ver el directo Y la verdad chicos Es de que Las partidas estuvieron Así super chidísimas Las partidas estuvieron Muy buenas Me encantó Todo ese pedo Del evento Obviamente Es su primer evento Le faltaron ahí Varias cosillas Vale En este caso A los casters Que pues bueno Es que luego Les hablan por los headsets O bueno en este caso Por los headsets Les van diciendo Que es lo que tienen que hacer Y se quedan callados wey Porque les están hablando Por el headsets Que es lo que tienen que hacer Entonces Creo que Respecto a eso wey Si tienen que Que agarrar la maña De estar hablando Mientras escuchan Lo que tienen que hacer Vaya no Para que no se vea Que les están diciendo Por el Por el chicharo Les pueden decir No wey O por los headsets Les están diciendo Que es lo que sigue Si comerciales O que se esperen O etc Entonces La verdad es que También otra cosa Que les falló Es que si hubo Muchísimas pausas Hubo muchísimas pausas En el evento Entre ronda y ronda La verdad De repente Había demasiadas pausas Que porque el monitor Que porque el CPU Que porque esto Que porque el otro Que porque un wey Le andaba del baño Etcétera Etcétera Entonces La verdad es que Pierden muchísimo tiempo Sinceramente chicos Perdieron muchísimo tiempo Y bueno Obviamente todo eso Lo van a ir mejorando Obviamente todo lo van a ir mejorando Van a ir viendo Que pedo wey Para mejorarlo Pero pues bueno Digo para hacer su primer evento Aquí en la ciudad de México Que fue ahí en el World Trade Center Para hacer su primer evento La verdad es de que Les fue muy bien Sinceramente Hubo muy buena aceptación Por parte de la gente En Twitch Es donde más siguen Ahí a A Rainbow Six México Y en Twitch Es donde más siguen A la banda de Rainbow Six Y pues bueno La verdad me alegra muchísimo La verdad me la pasé Súper chido A pesar de que lo vi Pues lo veía por ratos Sinceramente Lo veía por ratos Porque como les comento Hacían pausas Así grandísimas Hacían pausas De 10 minutos Y los casters A veces ya no sabían Ni que chingados decir Wey no O sea los casters A veces ya no sabían Ni que chingados decir Wey Se les habían acabado Las palabras Y estaban ahí Jode y jode A la gente Que gritara Y que gritara Y que hicieran ruido Total Que se hizo un pinche desmadre Wey Pero la verdad Es de que O sea De alguna manera Digo Para hacer su primer evento Le salió muy bien Obviamente Como les comento Hubo varios fallos Varios errores Pero eso se va a ir corrigiendo Conforme va pasando el tiempo Obviamente O sea La gente que dice Ay es que está más chida La Pro League La invitacional Pues si pendejo Está más chido Porque los jugadores Ya llevan más tiempo jugando Porque el evento Ya tiene más años Estando haciendo ese evento Pues obviamente Obviamente no siempre Los jugadores Van a estar igual de pendejos Wey No mames Como cuando recién Empezaron a jugar O sea Obviamente los jugadores Van mejorando Van ingeniándose más Las ideas para Poder atacar Defender Y todo ese pedo Y pues bueno Vienen aquí A la primera vez Que estos compis Participan en un torneo Y vienen a criticar Y vienen a criticar Porque es que no hacen esto Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Iba poco a poco Adelante Desconformidad En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por todo el amor Que le dan a mi canal Arigatum Y hasta la próxima Bye 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 See you al final ¡Gracias!